Buenas chicos, chicas, hoy os traemos al canal Un nuevo vídeo Eh, me ha cambiado la voz, eh Me ha cambiado la voz, eh Y ahora, ahora soy Vader, eh A ver, lo primero, un pedazo de like para este vídeo Exacto, suscribiros chicos, que no falta Un pedazo de like, nada, que vamos a hacer hoy, cuna Bueno, pues vamos a morir muchas veces, Vader Sobre todo porque el reto de hoy es sin botiquines Va a ser sin botiquines progresivo ¿Qué quiere decir esto? La primera partida solo podemos usar un máximo de dos botiquines O sea, si los gastas y aunque hayan más botiquines estás codo No puedes pillar más En la segunda llevaremos el máximo de uno Un botiquín Y en la tercera partida es donde es el desastre El desastre que no vamos a matar a ninguno Si mato a uno, soy feliz Yo creo que aquí tendremos que pensar los personajes y tal Pero aquí no podemos usar ni objetos de curación Ni botiquines Y tampoco botiquines O sea, que esto va a ser una locura O sea, esto va a ser una locura Vamos a morir Sí, vamos a morir Vamos al lío Vamos al lío de una ya Venga, venga, la gente quiere aquí samba La gente quiere, eso es Vale, mira, botiquines, Vader, vamos Tenemos aquí uno Vamos a pillar ya Mira, aquí hay dos botiquines Ya tenemos los dos botiquines, ¿sabes? Perfecto Vale Así que de lujo, ya está Vale Vale, tengo la legendaria Vale Vale Es verdad No, no Ah, 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 ah Ah Vale Vale Vale, vale, vale Vale, te lo has llevado tú el primero, sí Vale, ok Ven aquí, ven aquí Lo matas tú, lo mato yo Corre mucho, corre mucho Corre mucho Ah, qué rabia, tío Te has llevado por ahora dos, eh Te has llevado por ahora dos Vámonos ahí No los pillo, tío, no los pillo Vale, voy a irme yo por otro lado Que si no Ahora, lo que tengo que hacer ahora Lo que tengo que hacer ahora Es cuidar mi skill O sea, cada vez que mate a alguien No voy a quedar ahí Sí, sí, eso es muy importante Eso es muy importante Porque es que si no, viene alguien y me los revive Eso es muy importante, eh Que a mí en el último reto me pasó, tío Que no las cuidaba Y me estaban reviviendo los que yo mataba Pues creo que he aprendido de eso Y creo que esta vez voy a cuidar Oye, ¿dónde está la peña, tío? Que no veo a nadie ¿Dónde está la gente? Yo creo que están O están Te lo prometo No he visto a nadie en toda la partida Aparte de los que hemos matado Ya A ninguno Yo creo que están campeando, tío Déjate lo que tengo que hacer Yo, no Yo creo Oye, al Nix no mataron, ¿no? Y no le hemos revivido Nunca viene mal Se me ha olvidado el compa ¡Eh! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Madre mía, eh! Le hemos tirado a la vez Sí, 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 sí Dios ¡Eh! ¿Quién ha matado a la arriba? ¿Quién ha matado a la arriba? Dos botiquen No sé ¿Vale? No, 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 no Va, tío, pero cuántos botiquen Madre mía Yo no gasto ningún botiquen todavía, eh, Baylor ¡No! No, 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 no Eso es mío, eso es mío, eso es mío ¿Dónde está? ¡Vale, Lidol, Lidol, Lidol A través del iglú! Vale, no No lo revivan ¿Vale? No sé qué Hay un poco Ahí hay gente muerta Ahí hay gente muerta, sí Hay gente muerta ahí Yo he matado a uno antes, eh Vale, vale Yo pego, yo pego y que muera ya ese Que la mate ¡Oh! He matado dos Qué bien, qué bien Vale Vale Vale, no, 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 no te vayas No te alejes Vale Vale, 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 vale Como hemos empezado Aquí ya se complica la cosa, o sea, yo creo que esta ya Se complica bastante todo Pero bueno, quien sabe, ¿no? Que igual ahora la ganamos y hacemos un montón de kills Vale, primer guardia de Vader, recordamos que los guardias No cuentan, yo no tengo ni siquiera El primer botiquín todavía No, yo estoy jodidísimo, eh Guau, hay una jade, tú Necesito ayuda aquí Eh, pues tienes allá al compañero Vale, yo es que no Vale, 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 primer kill, primer kill a ver si no me lo reviven Guau, desfibrilador Desfibrilador, tío Desfri Vale, ah, me lo van a quitar Me van a quitar Vale, yo he matado ya uno, pero un guardia Mátalo Vale, vale ¿Me lo he llevado yo? No, me lo han quitado, tío Me lo han quitado, tío Me lo han quitado, tío Es que hay un trío aquí entero y Vale, he matado uno Ahora sí Guau, 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 guau Me matan, me matan, me matan, me matan Sí No, me he caído el agua Estoy súper tocado de vida, tío Pues yo Estoy súper tocado de vida, tío Súper difícil este reto, eh No he pillado Es que ni siquiera he pillado un botiquín todavía Vale, yo ya tengo un botiquín Oye, ¿me puedo poner? No, espera, voy a ser legal No me lo voy a poner Ah, no, lo ha agarrado un compañero Tengo un escudo, pero no me lo voy a poner Vale, vale, me parece bien Si tú no se lo pones, yo tampoco Estoy a un golpe, tío Yo estoy muerto, eh Yo estoy súper mal de vida, tío Yo He empezado muy mal, eh Es que qué mala suerte, tío Yo estoy jodidísimo, eh Estoy súper tocado yo, eh Vale, una escopeta Me llevo a esto Madre mía, cómo estoy de vida, Vader Si me vieras Hay un botiquín Lo necesito Perfecto, perfecto, perfecto Me curo, me curo, me curo Vale, tengo vida, tengo vida, tengo vida Tengo vida Vale Buah, yo estoy jodidísimo, eh Porque estoy contra dos aquí Que son altos Y me van a matar, tío Vale, yo Nuestro compañero está por aquí Vale, el compañero El compañero está full escudo, full vida Madre mía, el compañero Vale, vale, vale Lo malo, tío No veo a nadie, tío No veo a nadie Vale, yo Hay altos O sea, a ver, altos No son muy altos Pero teniendo en cuenta que yo estoy sin nada Como me den, me va a fastidiar Vale, vale Es que no puedo pegarme con estos a campo abierto Tío, está muy complicado Segunda kill Segunda kill llevo yo, eh Vale, vale, vale Que está muy complicado aquí, tío Meterme yo solo con la vida que tengo con Larry Vale, vale Tengo esta la peña, tío Tercer aquí Tercer aquí Madre mía, ¿no? Buah La que me acaban de dar, Vader Nah, es que no puedo hacer nada con Larry, tío No puedo, no puedo Vale, he matado uno Me lo reviven Me lo reviven Me lo han revivido encima, tío Me han revivido Los dos que he matado me los han revivido, tío Yo me curo, yo me curo, eh Yo me curo, yo me curo Buah, me tenía que haber puesto los dulces yo también Voy a diente, tío Lo he hecho yo mal aquí Yo aquí lo he hecho mal a la hora de decir Pensaba que no iba a ser tan complicado, tío Uff Con Larry es muy complicado, eh Nada, tío Nada, nada, nada Me pegan Ya uno, ya ha gastado mi botiquín Yo ya lo he gastado Yo, yo lo tengo Como llevo dientes Siempre que me pegan me hago un lado ¿Pero llevaste sus objetos de curación? Llevo uno solo Digo dientes no Llevo Ah, vale, vale, vale Dulces, perdón Claro, claro Eso era lo que me había extrañado a mí Buah, me ponen una barrera encima, tío Y no me puedo curar Estoy súper mal yo de vida, tío Vale, tengo otra Tengo otra aquí Tengo otra aquí Sí, señor Madre mía, tío Segura, escucha Seguramente Jade se ponga Es que está Para mí ha sido muy difícil esta, eh No he podido hacer nada casi Ay, yo muero Yo muero Vale, vale, vale He matado uno Compañero, compañero Lo han revivido Compañero Vale, vale ¡No! Vale, mátalos, mátalos, mátalos Es la mía Van a pillar los botis Van a pillar los botis, tío Se está curando además Nada, nada Vale Muy difícil esta, tío Vale, vale No podía hacer nada en toda la partida, tío Pero nada, eh Nada de nada, tío Buah Muy difícil esta, eh Muy difícil con Larry, tío Yo... Cero kills, eh No había forma Cero kills Yo aquí Creo que cuatro, eh Porque no podía acercarme a nadie Porque me mataban Y yo lo que quería era no morir Porque si ganabas toda la partida eran tres puntos Vale, venga Vamos un doble fling Vamos un doble fling Claro Sí, 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 sí Vale, venga Vamos a ir Vamos al lío Esto va a ser una locura, eh Yo la veo muy complicada Yo también, eh La veo muy complicada Me voy a ir de aquí Me voy a Sabana Yo creo que Podemos ir a Sabana Vale, la lanza, la lanza Vente, vente, sí, sí Mata a todo el guardia Vamos a matar al guardia Aunque sea por la lanza Y te da, madre mía Venga, tío Venga, tío Venga, tío Qué mala suerte tengo A ver, segura Me voy a ir rápido Antes que la Molly Pille el botiquín Vale, yo no lo he pillado el botiquín tampoco, eh O sea, no me lo has dado Pero es que, tío Ya empiezo yo con poca vida, ¿sabes? ¿Vale? ¿Vale? Buenísima, buenísima La has matado tú Pero bueno Vale, vale, vale Cuidado, eh Vale Tengo un botiquín Pero no lo podemos utilizar, ¿eh? Acuérdate Sí, sí Yo de eso soy mejor ¡Fuah! Ahí falla el mordisco, tío ¡Ah! Me he quedado pillado Me he quedado pillado Estoy un golpe Estoy un golpe Uf, la que acabo de jibar Me ha matado, tío Me ha matado, tío Me ha matado, tío Esta es muy difícil Es muy complicada esta, eh Esta es muy complicada, tío Vale, mata otro Me ha matado un árabe, tío Me ha matado un árabe a mí ¿Has matado uno o dos? Yo llevo dos o tres ya Vale ¡Fuah! ¿He matado otro? Esta era muy difícil, tío Es que me ha pillado Me ha pillado fuera de plantas Un Knicks, tío Vaya F Bueno, 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 bueno ¿Te lo haces, eh? Está saliendo muy bien esta partida Tío, qué mala suerte he tenido, macho ¡Ah! De verdad Qué pena, tío ¡Fuah, fuah, 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 fuah Me metí en un En un buen verenzenal En un marrón que te caga En un buen verenzenal, la verdad, sí Que tienen todo Todo es molotov Que va a ser muy difícil A mí me han pillado Me han empezado a dar entre varios, tío Y ha sido F Era muy complicado Era muy, muy complicado Encima hay mucha gente Se reviven todo el rato, tío Mira, esa te la vas a llevar, creo Va, tío ¡Qué suerte! ¡No le pega a nadie! Estoy flipando, eh ¡Pero, tío! ¡Que no le pega! Matarlo ya, por favor Matarlo ya, por favor Matarlo ya, por favor Uf Estoy todo nervioso, eh Te lo juro Buah, mira Mira Mira, tío ¡Vale! ¡Mira, tío! ¡Sí, señor! ¡Mira, tío! ¡Mira eso! ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Pero, tío! ¡Pegarle ya! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Estoy flipando, tío Estoy flipando, tío No, y espérate que hago la gana Y espérate que hago la gana Y espérate que hago la gana Me quedo calvo hoy, eh Me quedo hoy calvo, eh Cuna calvo Cuna calvo confirmado, chavales Cuna calvo confirmado ¿Cuántas kills llevas? Llevo nueve ¿Y cuántas son guardias? Dos Uno Vale, pegarle, pegarle ¡Pegarle que no tiene nada! ¡Pero por qué no te pegan! ¡Son tontos! Vale, vale, vale No, tío Pero que no te dan Vale, vale, vale Por favor, Nixes ¡Sois tontos! ¡Sois tontísimos! Vale, ahora sí Ahora sí ¡Pero que no da ninguna! ¡Son malísimos! ¡Son malísimos! ¡Son malísimos! ¡Dios! Estaba súper nervioso, tío ¡Son malísimos! Pero, ¿has visto todo lo que han fallado? ¡Habí un momento! ¡Habí un momento! Escúchame Han fallado un huevo Escúchame, ha habido un momento Que lo voy a poner ahora repetido Parecía Matrix Por favor, Nixes ¡Sois tontos! ¡Sois tontísimos! Vale, ahora sí Ahora sí ¡Pero que no da ninguna! ¡Son malísimos! O sea, que pasaban todas las flechas Por el lado, tío ¡Pero qué pasa! ¡Uf! Nada, de locos De locos Esta es una locura Esta partida ha estado muy bien Para mí ha estado bien No, no, claro que ha estado bien Como que ahora vas ganando No sé ni cuántas Muchas, muchas, tío Es que falló un mordisco Y me ha empezado a seguir a saco un Nix Ya, es que el tema El tema con esto Mira, por ejemplo Yo he muerto porque he fallado Con el mordisco Eso es, el momento que fallas En el momento que fallas, tío Estás hecho Fuera Fuera No me la tendré que ver Tú a meterme ahí en medio, yo creo Estamos al revés ahora 46 tú Y yo 51 Vale, 5, exacto 5, o sea Me ganas 5 ahora mismo Que es lo que hemos dicho antes Que una mala partida Y es lo mismo Sí, sí, sí Bueno 5 son remontables Muy fácil, eh O sea, 5 es fácil Sí, sí La próxima voy a ir a full Esta, tío Mi problema ha sido lo que te digo No he usado dulce felices en la segunda Ahí he estado muy mal yo Y en la tercera Es que no podía hacer mucho Y a ti, vamos Te ha salido brutal esa O sea, te ha salido muy bien Esto está guay Así que Tienes que dejar un fuerte like, chavales Porque nos quedan todavía 3 vídeos por delante Y escúchame Tengo una idea para el último ¿Cuál? No lo voy a decir Vale Pues nada Eso y nada es lo mismo O sea que Hay Hay Yo también Yo sé que idea tiene Yo sé que idea tiene Me lo han dicho en los comentarios Me lo han dicho Sí Todo el mundo Todo el mundo en los comentarios Así que nos quedan 3 vídeos por delante, chavales Así que esperamos vuestro apoyo ¿Algo que decir con una...? Nada, que la próxima Te voy a mear yo a ti Pues nada, chavales Dejad un me gusta por el unicornio, chicos Me gusta por el unicornio Dejadnos un Ahí está Hasta luego, chavales Un besito Para todos vosotros Para todos vosotros Para todos vosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!